En este video te voy a contar la historia de cómo fue que le saboteé la cita a un compadre que recién había conocido. No fue mi intención, pero una vez que me di cuenta que estaban bien pegados en el barro, me fui. Me fui realmente porque tenía cosas más importantes que hacer, como buscar una ambulancia. Y el motivo de eso era que me había topado con unos chicos que estaban con una chica que se había quebrado un brazo. La chica que se accidentó me pidió que la dejen el anonimato, así es que ese es el motivo de la censura. Y aproveché de censurar también al socio de la ambulancia, porque realmente no cachaba nada. Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Y tú? ¡Qué bueno! ¿Cómo cayó? Ah, muñeca. No caché cuando iba para arriba. Este debería llegar por elevado, ¿o no? Llega la mierda. ¿Y qué es lo que no podía hacer? Mover el brazo. ¿Mover el brazo? Como el radio. Ah, ya. Dale, gracias, besito. ¿En cuanto me ha tomado estar por acá? En cuanto me venga a buscar la ambulancia, porque estoy en el cerro. Tenemos que bajarte, sí o sí. Sí o sí tenemos que bajarte. Yo te puedo llevar acá atrás, pero no sé cuáles son tus... Hay que tratar, es que tienes que levantarte. No sé el dolor que tengáis. Pasan estas cosas. Sí. ¿Te parece si yo te ayudo a hacer un baño de brazo? ¿De acuerdo que te levantes? Creo que lo mejor sería que logres poner el brazo acá. Sí, yo creo que es lo mejor, sí. De una u otra manera, para que te lo podamos agarrar ahí y estabilizarlo. Y tú lo puedes llevar así, mira, así. Con calma, con calma. Que el cuerpo te vaya diciendo... Tranquila, tranquila. Ya, eso, no me suelte, no me suelte esa mano. Hazle piezo, hazle piezo. Tranqui, tranqui, tranqui. Porfa, eso, no me dejes caer, porfa, porfa, te lo pido. Dale, tranquila, tranquila. Ya, ya, ya. No te voy a dejarlo. Ahí, ahí, ahí. Ah, concha. Acá. Tranqui, tranqui, tranqui. Ah, no. No. Ahí, en la misma posición que está ahí, baja. Eso ahí, tranquilo. Ahí. ¿Estoy más tranquila? No, que me duele el muevo del brazo. Sí, se me va ahí. ¿Cómo está ahí? Háblanos. Eh, le dan en su bolsillo. ¿Están variados? Sí. Mírame. ¿Qué es líquido? Respira. ¿Pero trato de ponerte esto para que te ayude? Sí, trato de ponerlo. Ya vamos caminando. Ya he hecho. Mira, sí. No, es que el camino, ¿de harto el camino? ¿Cuánto? O sea, huéame. Llegar abajo te bocane. ¿Cuánto? Abajo te bocane, sí. Eh, no sé, 10 minutos, 15 minutos. Sí, es mejor que estar parado. Toma, yo me llego a la bicicleta, acompáñala. Eh, llévate el agua, po, güey. Por si que necesite agua, po, güey. Ya. El teléfono es de ella. Eh, yo me llevo tu bicicleta por último en la chula de la mano al lado de ustedes, güey. ¿No creías que te puede servir esto para agarrarte un poco el brazo? No, ni en derecho. Ya. Te vamos a acompañar. ¿Podrías ver la ambulancia, Germán? Sí, obvio. Vale, para ir hasta donde puedes llegar. Abajo te bocane. Ya. ¿Van a seguir por la pista derecha para abajo? Ya. La bajada en este punto fue muy distinta a estar probando mi nuevo manubrio. Realmente estaba concentrado en no caerme, pensando en qué es lo que tenía que hacer y cuál era la manera más eficiente de hacerlo. Mirando hacia atrás, creo que puedo decir que hicimos las cosas bastante bien, porque los chicos ya tenían analizado qué era lo que le había pasado a la chica y si es que tenía alguna otra lesión. Si bien lo mejor habría sido salir del sendero lo antes posible, habían tres opciones más para que las personas pasaran y no había mucha gente en el cerro ese día. Aún así, lo mejor es quitar todo lo que puedas del sendero para que no vaya a haber otro accidente sobre el accidente que ya hay. Barajamos las posibilidades de acceso vehicular que teníamos al lugar y básicamente nos estábamos preparando para inmovilizar su brazo con unos palitos, hacer algún tipo de camilla para llevarlo para abajo, pero contra toda probabilidad. Esta señorita sacó lo máximo del espíritu humano y emprendió una caminata de la cual ni uno de nosotros tres podíamos saber si es que iba a llegar abajo. Así es que los chicos la apoyaron mientras iba haciendo su dolorosa travesía y yo me concentré de que teníamos que llevar un vehículo lo más cerca de ella lo antes posible y aquí es donde llegó el momento que nadie podía presagiar. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Le hago una consulta? Una chica se cayó en bici arriba y tiene que venir a la ambulancia a buscarla. ¿Ya? No sé si irán para arriba con el jeep o algo. ¿Nosotros como ambulancia no? Como ambulancia no, pero para bajar la chica ahí viene caminando. ¿Viene caminando? Sí. ¿No te la puedo bajar hasta acá para ir a subir la ambulancia? Claro, para que llegue aquí la puedan venir a buscar fácil. ¿No me podría seguir? ¿Cualquier cosa me pegáis un bocina, eso si es que está muy pesado el... ¿Te has dado algo cagado de la ambulancia o si? Ya, tranquilo. ¿Lo que podáis? Ya. Si no, igual tengo que volver para acá. Bacán. Van a pasar por ahí, van a subir ese camino. Creo que todo se podría hacer. Sería muy bacán que llegáramos arriba. No me puedo equivocar de ruta, si no lo pierdo. Capo. Derecho por acá y llegáis al cerro de Agarría, ¿no? Toboganes. ¿Toboganes? Sí, por ahí va a subir. ¿Podríamos llegar ahí? Yo creo que sí. Ya, buenísimo. Ya. ¿Te sigo para que no nos perdamos? Vale. Toboganes está perfecto, venían bajando justo ahí arriba. ¿Qué bueno que no hay tanto barro también? No, nada más, sube por la misma. Filer. Jeep fan race. No. Oh, no. Pa' atrás, pa' atrás saldrá. No. Winter. Sí. ¿A este? Sí, a este. Vamos, que yo se puede. ¿Tu nombre cuál es? ¿Ah? ¿Tu nombre? Ignacio. Ignacio. Augusto, Ignacio. Germán. Listo. Qué tela. No, no, no Ya No, nada más Ah, por eso no No voy a esperar que se enfriuma Aquí ya escribió que está más buena ¿A dónde vendrán? ¿Y de dónde se cayó? Arriba, arriba En el salto ese ¿En el que está arriba? Sí No va a poder subir No, yo creo que este Se me estaba calentando ya la huella Por acá arribita estaba más Sí, si ya me hueoné Pensé que iba a pasar la huella Y en el que está ahí sí La motita sí, buen, divertida Oye, voy a ir a ver qué onda la chica Y vengo después para acá a verlo a usted Ya, bacán Ignacio Nos vemos en un ratito Mi plan improvisado había fallado rotundamente Así es que fui a ver a los chicos rápidamente Para saber dónde estaban No he estado abajo Venía con un jeep Y se quedaron pegados en el barro Así que Ahora que cacho dónde están Voy a ir para abajo Y ver hasta dónde pueden llegar Ya, bacán Aperrando con todo Bye A mi amiga no le quedaban Muchos minutos de dolorosa caminata Así es que en este punto Ya no me podía equivocar No había tiempo para plan B Tenía que encontrar la ambulancia Lo antes posible Ah, no, pues yo voy ahora a la ambulancia Estoy pura jugándola Me distraje, me distraje No, es donde los locos ahora Lo bueno es que estaba en una motita eléctrica Que me daba la posibilidad De moverme súper rápido Por todo el cerro Así es que No perdí mucho tiempo en esa distracción Una gran poco Ambulancia ¿Los llamaron por una chica Que se quebró el brazo? Sí ¿Me podrían seguir? Va a un equipo para allá Ah, ya va a un equipo Que ingresó por el otro lado ¿Y saben dónde es? Sí, ella envió la ubicación por GPS Ah, ya perfecto Que estén muy bien Muchas gracias Claro Solucionado el problema Voy a ir a ver que la vayan a buscar Sí Nos vemos, chiqui Que estoy para acá ¿Van a buscar a la chica que se quebró el brazo? Sí ¿Saben dónde es? No Síganme Ya cuando me pillé con una ambulancia que me seguía No la iba a dejar ir Así es que la llevé directamente A un lugar por donde ellos en teoría podían entrar Para ir a buscar a la chica Pero cuando llegamos Justo venían saliendo del cerro Mejor tenemos que empezar aquí para allá ¿Derecho? Sí, viene hacia acá Viene caminando aperradísima Sí ¿Cómo viene? Bien Me quito el sombrero Bajaste todo el cerro Impresionante Tengo una fractura expuesta por dos Acá están los chicos Así que Gracias Que estén muy bien Gracias Gracias De nada pues Alguien día te lo he volado No, tranquila A mí o a alguien más Sí No puedo creer que haya llegado Pero ya hiciste la peor parte Ahora te toca recuperación Todo pasa por algo De repente no ocurren las cosas como uno quiere Pero hay que sacarlo mejor nomás Gracias ¿Te ayudas? No me toques ni el brazo Por favor, perdón La guarda fea ¿Qué pasa arriba? Eso, guía buena Ya estoy arriba Se pasó Ánimos ¿Con qué los puedo ayudar? No sé Con eso no te pasaste Genial Grande chiquillo Bacán que le hayan apañado Tengo más videos Tengo que ponerme a editar La chica estaba en la ambulancia La misión principal estaba cumplida Pero aún me faltaba saber Qué era lo que le había pasado a mi amigo del Jeep ¿Cómo voy? Bien Se me calienta un cable negativo No, es que estoy jugando el winch Pero se calienta el cable Muy finita El negativo El negativo No se escucha ni mierda Para el otro lado está mejor Trata, no sé si podríamos hacerlo a ritmo Por esta vez Nos demostró que la mente Sobre el cuerpo Es algo muy potente Y el espíritu humano Es capaz de hacer cosas Impresionantes Creo que eso es todo Por el video de hoy Así es que lo único Que me queda por decir Es que si te gustó Dale un like Si te gustaría dejarle algún mensaje A los personajes Que viste en este video O tienes algún conocimiento De primeros auxilios Con los que nos pueda ayudar Déjalo en los comentarios Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro ¿Todo nejito? Una chica se quebró el brazo Fractura expuesta Me distraje Vi un jeep Entrando al cerro Y le dije Ayúdenme a buscar a esta chica Acto seguido El jeep se quedaba pegado en el barro Y se lo agarró su bracito Y partió a perra Bajó todo Y pase a ver a los cabros Del jeep Seguían ahí El winch se estaba bumiando casi Y me dijeron Ya viene un amigo Así que si te quieres ir Ándate Y me mandé a otro pique Y de repente aparecía casi ¿Y grabaste todo esto? Y grabé creo que todo